Y les voy a presentar, creo que en la primera parte no hubo duda, la confusión vino en la segunda parte. Ok, aquí anda. Ok, entonces, chequen, si no se movió ningún resultado, lo que se movió fue el diagrama de Ben, de cómo no debió quedar. Ya recuerden que debe coincidir con sus respuestas que ya pusieron. Ahora, que ya aquí les vuelvo a dejar el apartado este para que chequen, chequen con mucho cuidado. Y ahorita vamos a ver cómo coinciden, cómo debió quedar el diagrama de Ben para este ejercicio. Ya tengo lista la otra parte de la hada. Como siempre, si quieren, la platicamos el día de hoy. Para que la empiecen a hacer, si tienen alguna duda, el viernes en la sesión me dicen. Y ya la terminan para entregármela en la siguiente hora. Ok, entonces, así debió quedar la unión. En el diagrama de Ben. Esa es la unión. Aquí anda la intersección. Luego la diferencia, la primera diferencia. Luego la segunda diferencia. y los complementos. Aquí anda un complemento. Maestra, si en el complemento yo solo puse como, por ejemplo, el círculo A y pinte todo lo de afuera, ¿está bien aún así? Sí, está bien así. Y para que no se hagan bolas, por ejemplo, si estamos trabajando tres conjuntos y les pido, por ejemplo, el complemento de uno, pueden poner nada más el conjunto del que les han determinado el complemento. Si les estoy pidiendo el complemento de dos, no me tienen que dibujar los dos círculos, sino solo el conjunto está implicado en este caso en la operación. Entonces, está bien. Y, pues, aquí está. Y, pues, aquí está. Yo, para aprovechar el mismo diagrama, pues, lo hago así. Y así quedaría el otro complemento. ¿Dudas? 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 ¿Para qué pasemos a lo siguiente? ¿Qué fue el último ejemplo que vimos ayer? Este de combinaciones. O estábamos en el diagrama de árbol. Si no me equivoco, estábamos en técnicas de conteo todavía. Vamos a ver que ya vimos de esto. Chispales, les va a quedar una actividad de participación. Entonces, el ADA puede ser que yo se las marque. Bueno, voy a ver qué tal está la actividad. Si está muy poca, pues, no, las dos. Estábamos en esto. Teoría combinatoria con los principios fundamentales de conteo. Vimos el de adición, que está fácil. Si no necesitamos realmente. Ah, este. Tengo que saber el teorema fundamental de conteo, de adición, para que yo pueda dar respuesta. Pues, no, realmente es pura lógica. Y a partir de ahorita les decía que la lógica hay que tenerla. Recuerden que las matemáticas son pura lógica. ¿Ok? Vimos este ejemplo de las camisas y los pantalones. Sí. Vimos el ejemplo, entonces, de las tres monedas. Sí. Ok. Hoy estamos veintiocho y nuestra segunda clase. Pensé que no había pasado lista. Vimos el principio de multiplicación. No. ¿No? Ok. Fíjense nomás. El diagrama de árbol es una herramienta que nos introduce al principio de multiplicación. Pues, en estos casos que vimos, realmente, este, podemos hacer el diagrama de árbol. No queda frondoso, por decirlo así. Pero, pues, ¿qué pasaría si quisiera saber el lanzamiento de 100 monedas? O sea, mi diagrama llegaría un momento en el que ya no va a ser práctico. ¿Sí? Porque va a quedar muy frondoso. Entonces, el teorema de la multiplicación lo que a mí me dice es lo siguiente. Permite encontrar el número de elementos del espacio muestral. El espacio muestral son nuestros posibles resultados. Que si sol, sol, sol. Sol, águila, sol. Lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Dice, en aquellos experimentos aleatorios en los cuales el orden es relevante y puede haber repetición. ¿A qué se refiere con relevante y repetición? Perdón, en el orden que me importa mucho si cayó. O sea, no es lo mismo tener, vale, por ejemplo, dos águilas y un sol, pero en diferente orden. Por ejemplo, este, águila, sol, águila, 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 sol. Son dos águilas y un sol. Importa el orden y puede haber esa repetición, ¿no? De que me cayó dos águilas y un sol. Dice, si un suceso A ocurre de n maneras diferentes y otro suceso B ocurre de m maneras diferentes, entonces A y B ocurren de n por m maneras diferentes. Esto es, si mi lanzamiento ocurre, ¿cuántas maneras diferentes tengo? Dos. Mi segundo lanzamiento, pues, otras dos, porque, pues, es o cara, o... Bueno, es que en algunos ejercicios es cara o cruz. Vamos a manejar sol y águila. Entonces, ocurren de n por m maneras diferentes. Es decir, de, este, en dos por dos, cuatro. Si quiero saber el lanzamiento, ¿cuántos resultados tengo con el lanzamiento de tres monedas? En mi tercer, este, en lanzamiento tengo o águila o sol. Entonces, sería dos por dos por dos, que es dos por dos, cuatro por dos, ocho. Quiero saber una cuarta, ocho por dos, dieciséis. Una quinta, dieciséis por dos, treinta y dos. Y así sucesivamente. Aquí lo importante es identificar la cantidad de sucesos que pueden ocurrir, ¿sí? En cada experimento. Aquí, copian, porque esto es muy importante. Y es lo que nos dice el teorema fundamental. Ah, no, ese es el de calculación. El teorema, el principio de multiplicación. Bien, vamos a ver. A pasar esta. A ver si tenemos el principio por acá. Herrera, Alejandro. Ocina. Ocina. A pasar esta. Ocina. Ocina. I. I. Británica. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Y ya tenemos unos ejemplos. Vean, ya están resueltos, ¿no? Quería, pero lo borré, pero ya no tenía caso, son ejemplos. Dice, un restaurante ofrece dentro de su menú diario dos tipos de sopa, tres tipos de carne, dos tipos de ensalada, cinco variedades de bebidas y tres opciones de postre. Como estrategia de mercadeo, el dueño del restaurante quiere saber cuántas posibilidades de menú diferentes puede ofrecer en el mismo día. Sí, el menú, pues, tiene que llevar una sopa, tres tipos de carne, cualquiera de los tres, cualquiera de las cinco bebidas y tres opciones de postre. ¿OK? En este caso se multiplican las diferentes opciones que tengo y me da 180. Ejemplo, que ya nos vamos acercando al otro tema. Si les hubiese dicho, ¿quieres saber cuántos, cuántas combinaciones como para, digamos, menús básicos que solo tengan unas, en la sopa, tres tipos de carne y postre? Solo me lo incluye eso. ¿Cómo quedaría? Sopa, carne y postre. Sería uno por tres por uno, ¿no? OK, son dos tipos de sopa nada más. Ah, son los tipos de sopa, sería dos. Dos por tres. Por tres. Y no sé cuántos postres hay. Son tres postres. Sí, solo sería, claro, multiplicar según la condición que nos estén dando. En este caso nos queda dieciocho. Dieciocho. Vamos a ponerlo así, opciones de menú con sopa, carne y postre. Entonces, ahí sí, ya nos vamos introduciendo un poquito a lo que viene. Copien este ejemplo. Copien este ejemplo. Copien este ejemplo. Capien. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, porque me bloquearon la cuenta. Ok, sí, sí, ya me acuerdo. A ver si se me hace raro que tengan falta. Pero sí, ya me acuerdo. Tuarte. Aguilar. 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 porque no es muy práctico y para eso tenemos el de la multiplicación. Dice, si una señora acude a una tienda departamental para comprarse un vestido y una bolsa y la persona que la atiende le enseña 5 modelos diferentes de vestidos y 4 modelos distintos de bolsas, ¿cuántas formas de selección tiene la señora? Y, pues, ahí está. Si nada más es multiplicar y 5 por 4, 20. Vamos a ver. Gracias. 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 Ahora son 30. André no es. ¿Qué? Nena tampoco. Vangelis menos. listo, son 30, 4 más que ayer, eso es bueno, ¿ok? Ok, copian entonces ese ejemplo, porque luego pueden venir muy parecidos y les va a ayudar demasiado tener el ejemplo. Ok, de todas maneras, si me hagan de copiar, pues yo les comparto y ya saben, pero me la tengo que empezar porque luego se me olvida, vamos a pasar al siguiente que va a ver qué dice, una actividad de participación, ¿ok? Aguas, les pido el diagrama de árbol y les pido que utilicen el teorema fundamental, entonces aquí pues, digamos, hacen el diagrama de árbol, cuentan sus alternativas diferentes que tienen y debe de coincidir ya cuando hagan su multiplicación pertinente. Ok, esta actividad de participación va a quedar para el viernes, junto con la hada que ahorita les voy a mostrar, entonces hay doble tarea, no tiene mucha ciencia la hada, ahorita van y voy a dejar de presentar esta que pues ya se las voy a subir con todo lo que vimos. y les voy a explicar qué tienen que hacer en cada una de ellas. Voy a dejar un espacio para la actividad de participación y otro para la hada para no revolvernos. Tal vez la hada se las deje para un poco más tarde, no tanto para la actividad de participación, si se las puedo dejar cuando mucho para mañana, antes de la clase. y aún tendrían tiempo, no sé, lo voy a pensar. A ver. Porque pues sería la su actividad de classroom, la hada, pues que de una vez ya se las estoy mostrando. Ok, ya se está proyectando. Y dice lo primero. Ok, acá chequen bien qué les dice. Dice, ¿cuáles de los siguientes conjuntos son vacíos, infinitos o infinitos? Justifica tu respuesta escribiendo los elementos o en caso de ser vacío, explicar verbalmente. Entonces me van a poner los elementos y ahí ustedes se van a dar cuenta, ah, sí que punto suspensivo, si es algo infinito, le pongo vacío, finito o infinito, ¿sí? Tiene que tener estos dos, empezar a poner los elementos por extensión y que me escriban si es vacío, finito o infinito. Nada del otro mundo. Luego viene acá algo muy, 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 muy bueno que tiene que ver con las notaciones que vimos. Chequen sus apuntes y dice, me van a subrayar la afirmación que sea correcta. Tengo al conjunto M que tiene R, S y T y me pregunto cuál de estas afirmaciones es correcta. Ok, son 1, 2 y 3. Solamente tienen que subrayar. Y en el último les doy el universo, les doy ABC y tienen que hacer estas operaciones. Entonces, ok, aquí ojo, cuando yo haga, ya termine mi operación de A intersección, B unión C, el resultado final es lo que voy a poner en el diagrama de Ben. ¿Sí? Y el diagrama de Ben lo hacen como lo hemos hecho antes. Primero la intersección en la parte del medio, completo, conjunto A, conjunto B, si me involucra a C, otro círculo que me involucra a C, y en el alrededor para llenar al universo, que ahí está, es del 1 al 10, no tiene por qué haber dificultad. Sí, por ejemplo, aquí sería en el 1, en el 2, en todo sería un diagrama de 3 circulitos. Entonces, lo pueden hacer al principio y ya luego se basan a cuánto me dio en la K, aquí, los que están aquí, y eso me van a sombrear. Ok, no está difícil, de todas maneras, si tienen alguna duda, me pueden decir y ya saben. Ok, vamos a crear entonces estos espacios antes de que se me olvide. La hada es en Binas, ¿verdad? Sí, puede ser en Binas o en equipo de 3 también. Entonces, chéquense. La actividad de participación queda para el viernes antes de la clase, o sea, antes de las 9. Entonces, es la 3. Actividad de participación 3. Vamos a subirla en las diapositivas, está al final. Creo que sí que quería hacer muy, ¿verdad? y técnicas de conteo 28, o sea, hoy ya la siguiente pues como se dan cuenta está facilita porque vamos a, mientras más hadas hagamos más oportunidades tienen de incrementar su calificación ¿no? porque si, pongamos son dos hadas, la maestra buena onda nos marcó dos hadas en el corte ah, pero no entregué una enseguida se van para abajo entonces, mientras más hadas tengan si llegan a tener un bajo puntaje, pues existe la posibilidad de que se recupere ¿ok? entonces vamos a dedicarle una de estas técnicas de conteo que está fácil 30 de abril el viernes día del niño antes de las 9 esto en el segundo corte listo ok, mientras subo la otra voy a empezar a proyectarles este lo siguiente que los que llevan cursos propedéuticos ya pueden ver que hay hay de estos temas los que van a presentar en alguna facultad normal superior tecnológico recuerden que el examen es el mismo para todos pues esto les va a servir mucho vamos a checar vamos a checar y copian el siguiente título que es permutaciones y combinaciones ok ya está la 3 ahora va nuestra Hada 2 la 3 la 3 la 3 la 3 la 3 A la 2. Y listo. OK. Las permutaciones y las combinaciones. Ahorita vamos a ver. Primero vamos a estar trabajando con permutaciones. Porque para mí son un poquito. Toma, sencillas. Este, ya luego para entrar a las combinaciones. 30 de abril. Está antes de las 10.50. Segundo. Porter, viernes. Listo. Entonces, seguimos aquí. Permutaciones y combinaciones. Como les había comentado, seguimos en técnicas de conteo. Estas, este, ya nos van a permitir, este, poder hacer ciertas, como lo dice, se le llama arreglos. Ya estableciendo algunas condiciones. OK. Entonces, ahorita les leo. Y dice. ¿Quién es el regalo del día del niño? Sí, son dos regalos. Fíjense, una actividad de participación y una nada. Ese es su regalo del día del niño. A ver, ¿dónde estamos? Dice, las permutaciones son un método de conteo, fíjense, siempre estamos en el conteo, que permite calcular el número de maneras como se puede ordenar un determinado número de objetos. Uno de los procesos más sencillos para realizar esta permutación es el llamado método de casilleros. Se puede considerar como un caso particular del principio fundamental del conteo y se emplean cuando se requiere calcular el número posible de arreglos ordenados que se pueden hacer con los elementos de un conjunto dado sin permitir la repetición. Entonces, aquí hacemos un cambio, ¿no? En el otro hacíamos, este, permitíamos de alguna manera la repetición, que si cayeron dos soles y un águila, aquí nos va a dar lo mismo. Si tengo dos soles y un águila, no importa el orden, solo se cuenta una vez. OK. Calmados, que todavía estamos empezando. Tengo como, por ejemplo, de cuántas maneras diferentes se puede escribir la letra del conjunto ABC sin repetir ninguna letra en los arreglos, ¿sí? Es como que yo quiera tirar igual el sol águila sin repetir. Vamos a ver qué diferencia tiene. Vamos a hacer el diagrama de árbol para que vean cómo estaría quedando esto. El método de casilleros consiste en lo siguiente. Son unas, pueden dibujarlo ustedes como rayitas, como cuadritos. Yo lo voy a dejar como cuadritos. Primero que nada, me dice que estas tres letras se pueden escribir de manera diferente. O sea, voy a crear palabras, ¿no? Si son palabras y un conjunto de letras, aunque no puedan leerse algunas, de tres letras. Entonces, prácticamente estas letras yo las voy a estar acomodando en estos casilleros, pero obviamente no voy a poner ahorita las letras, sino voy a poner la cantidad. OK. Mi primera, o sea, mis palabras van a ser de a tres letras. Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo para que empiece mi primera, mi palabra con mi primera letra? Dos. ¿Por qué dos? Tres. Tres. Ah, sí, tres. Sí, porque puede ser a, o puede ser b, o puede ser c. Como me está diciendo que no se va a repetir, ¿sí? Ahora, para la letra que va en medio, ¿cuántas posibilidades tengo? Dos. Dos. Y después voy a tener... Una. Una. ¿Y qué tengo que hacer nada más? Multiplicar... Este resultado. O sea, voy a poner... Tres por dos por uno. Seis. Muy bien. Tres por dos por uno es igual a seis. Y son seis posibilidades que tengo. OK. Este... Si hubiese sido con el diagrama de árbol, la lógica anterior hubiese permitido el AACAAB. OK, con la repetición. Entonces, vamos a ver cómo quedaría este diagrama de árbol para que se den una idea de las palabras. Vamos a ver. Para empezar, les había dicho, comienza o con A, o con B, o con C. Una vez que ya comenzó con A, digámoslo así, pues, puede continuar con dos posibilidades, ¿no? Que sería B y C. B y C. Y si ya comenzó con C, tengo nada más otras dos posibilidades. ¿Qué es A o B? Ahora, como me falta una más, es como el lanzamiento de las monedas. Pero aquí ya se porta un poco más estricto porque no se puede. Si ya tengo A, tengo B, la única letra que puede ir es C. La pongo acá. Si ya tengo A, tengo C, solo puede ir B. Ahora me paso acá abajo. Si ya tengo B, ya tengo A, solo me queda el C. Si ya tengo B, ya tengo C, solo me queda A. Y nos vamos con la tercera, que si ya tengo C, ya tengo A, pues, va a la B. Y si ya tengo C, ya tengo B, me falta A. Y ahorita voy a escribir todas estas letras, todas estas palabras que se pueden armar sin repetir letras. Entonces, vamos a poner... Sería A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, A, C, A, C, A, B, C, B, A. Ok, y aquí tengo mis seis palabras, ¿sí? O sea, de esta manera puedo combinar mis tres letras sin repetir ninguna. Si hubiese sido, les digo, con el diagrama de árbol en el anterior, sería A, B, C. Aquí comenzaríamos igual. De la A, volvería a salir A, B, C. Y tendríamos palabras como A, 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 B, 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 C, C, C. Aquí ya nos portamos un poco más estrictos porque ya no estamos permitiendo la repetición. ¿Dudas? ¿Dudas, dudas, dudas, dudas? ¿Al momento de hacer, cuando nos marca una actividad de eso, nos va a pedir que hagamos el diagrama de árbol o como nosotros lo hagamos? No. Acá nada más les estoy mostrando para que vean por qué se multiplican, por qué se da la respuesta. Pero no porque va a llegar un momento en el que no nos dé seis. Si nos llegara a dar así de bonito seis, pues no habría ningún problema. Pero si ya nos da veinte. O sea, como que ya no, o sea, no sería muy práctico. Entonces, no se preocupen, no les voy a dejar árboles enormes en dado caso de que se los pida. Pero pues aquí ya es muy, ya se le llama permutación, ¿no? Y utilizar el método de casillero. O sea, ya no tienen mucho chiste hacerlo. ¿Qué sería la respuesta, no? Y el procedimiento. Sí, que sería esto nada más. Ok. Acá hay otro. Vamos a checar. Ah, ok, ok. Esto va a ser muy necesario, ¿no? De el factorial de n. Lo vamos a empezar a introducir a nuestros ejercicios. Sí, y es nada más una anotación, una manera de abreviar algunas cosas. Dice, el símbolo, y me da una n y un signo de admiración, no, de interrogación. Este, se lee factorial de n o n factorial, donde n es un entero positivo, representa el producto de n y cada entero positivo menor que n. Aquí está de manera general lo que significa y aquí tenemos un ejemplo. Si tengo 2 factorial, multiplico, empiezo con el número 2 y voy bajando 2 por 1 y ya estuvo 2. Siempre tengo que llegar a 1. Si tengo 4 factorial, sería 4, 3, 2, 1, multiplico. Y tengo aquí el 5 factorial, que empiezo con 5 y voy bajando, 5, 4, 3, 2, 1, y multiplico. Esto es porque aquí, ¿qué factorial sería? 3. 3 factorial. Ok, entonces, en algunos casos, no sé, supongamos que tendríamos que multiplicar 100 por 99, por 98. Siempre y sencillamente agarramos nuestras calculadoras, ahí está el factorial, ya luego les mostraré cómo determinarlo. Escriben 100 factorial y boom, les arroja la respuesta. Y listo. Ok, dudas, ya saben, tienen actividad de participación que vamos a hacer la retro el viernes. Y luego, si tienen alguna duda con su hada, también en ese momento me dicen, la terminan en la siguiente hora, que es su hora classroom. Dudas, 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 dudas. ¿Tienen alguna duda? Pues ya saben, ustedes tienen el privilegio de tener, tenerme en WhatsApp. Ahí me pueden decir, maestra, esto. Tampoco se pasa, mi amiga, maestra, ¿y esto cómo se hace? Porque me ha pasado. No con ustedes, pero me ha pasado. Ok, si tienen alguna duda, entonces, si ya no tienen, perdón, ninguna duda, pues nos vemos hasta el viernes. Bien, maestra, es actividades por equipos, ¿no? La actividad de participación no, es individual. La hada puede ser por equipo de cuando mucho tres personas. Ah, ok, ok, gracias, gracias. Nada. Gracias. De nada. Que se cuide. Gracias, maestra. Adiós. Bueno, nos vemos. Maestra, cuando estemos pasados listas, me saco de la reunión. No sé si me apunto. A ver. Soy Carlos. Carlos. Sí, si te apunté, Herrera Zapata Carlos. Sí. Gracias, maestra. Hasta luego. De nada, bueno. Gracias. Gracias.